Música Se llevó a cabo el III Congreso Internacional de Innovación en la Educación Superior y la II Feria de Educación, Ciencia e Investigación, Tecnología, Vinculación Social e Inclusión organizado por la Dirección de Desarrollo Académico de la Universidad Central del Ecuador. El rector Fernando Sempertegui inició la jornada con la conferencia Presente y Futuro de la Universidad. Se refirió a los logros alcanzados para la construcción de una institución que se proyecta ser más plural, democrática, abierta a todas las corrientes de pensamiento, crítica y defensora de la educación pública. Participaron académicos de Latinoamérica y España, Paulino Carnicero de la Universidad de Barcelona, Carlos Velasco de la Universidad del Valle, Jocelyn Smerker de la Universidad Clarión de Pensilvania e Iván Rodríguez de la Universidad San Sebastián, Concepción de Chile. Paralelo al Congreso se realizó la II Feria de Innovación con la participación de las facultades, Grupo de Robótica de la Politécnica Nacional y el programa Salud al Paso del municipio de Quito. Más de 20 stands con temas científicos, sociales y educativos formaron parte de la II Feria. Por gestión de las autoridades encabezadas por el rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempertegui, la Unidad de Gestión de Personal Docente, Administrativo y de Servicios realizó la entrega de uniformes de trabajo al personal amparado bajo el Código de Trabajo. Sempertegui aseveró que la asignación de uniformes es un derecho de los trabajadores y la universidad garantiza el respeto de los mismos. Marco Pozo, vicerector administrativo y financiero, indicó que la universidad adquirió cinco tipos de uniformes para el grupo de mantenimiento, choferes y conserjes, auxiliares de laboratorio, red de seguridad y editorial. El Instituto Superior de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas presentó la publicación número 111 de la revista Economía y el Boletín de Coyuntura, Economía y Sociedad número 105. La edición denominada Karen Mars, 150 años de controversias y continuidades, está dedicada al gran pensador y su vigencia. Los docentes Giovanni Manosalvas, Cristian Orozco y Andrea Martínez conformaron el comité editor. Orozco aseguró que la presente edición busca contribuir a la comprensión de los graves problemas que enfrenta la humanidad bajo el sistema capitalista. El rector Fernando Sempertegui resaltó que el pensamiento de Mars motiva el deber de la universidad de contrastar diversas corrientes y enfoques a fin de generar interpretaciones renovadas en beneficio del pueblo. Gustavo Pazmiño, director del Instituto, informó que el número 105 de Boletín Economía y Sociedad constituye un repositorio histórico de las discusiones producidas en la unidad de análisis y coyuntura del Instituto en los últimos meses. Con el objetivo de promover la ciencia como una herramienta para comprender la naturaleza y el medio ambiente, el Museo de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental ha organizado actividades académicas. Esta jornada está dirigida a conmemorar el Día Mundial de la Conciencia para la Paz y el Desarrollo, declarado el 10 de noviembre de cada año. Estudiantes de Educación Básica y Secundaria visitaron los stands, donde se abordó todo lo relacionado al uso de los minerales. Se realizarán visitas los días 22 de noviembre y jueves 13 de diciembre de 2018 en las instalaciones de la Facultad de 9 a 12 horas. Se desarrolló el Taller de Inducción al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, en el que participaron los coordinadores de aseguramiento de la calidad de las facultades y los delegados de los directores de carrera. El objetivo de esta actividad fue informar a los participantes del taller sobre el enfoque de calidad en la universidad, las acciones de autoevaluación y el proceso de evaluación del desempeño docente, a fin de que muy pronto la Universidad Central del Ecuador pueda contar con gestores de la calidad preparados y optimizar su participación en estos procesos. Se realizó la presentación del Plan para la Prevención de la Violencia Sexual y de Género en la Facultad de Ciencias Administrativas, organizada en conjunto con el Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos, INIJED. El plan incluye tres puntos de acción. Un curso virtual sobre derechos humanos y violencia de género, participación en el laberinto de Ariadna y la elaboración de acciones comunicacionales por el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Verónica Silva aseguró que este plan busca la participación conjunta de docentes, estudiantes y personal administrativo de la facultad. Del 27 de octubre al 9 de noviembre, docentes y estudiantes realizaron la autoevaluación y evaluación de desempeño docente del periodo académico 2018-2018. Del 19 al 25 de noviembre, se ejecutará la evaluación de pares y directivos a fin de completar este proceso y dar paso a la realización de informes individuales, de carreras e institucional y proceder a la toma de decisiones por parte de las autoridades de la universidad según los resultados obtenidos. Gracias. 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 Gracias.